¿Y tú quién eres? Yami Roots. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Los mariscos en bolsa. Acá, crawfish. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que bien y que todo chido. Yo, Lana, hoy estoy muy emocionado porque tenemos invitada de honor, invitada especial. Así le dices a todos. Sí, la verdad. La verdad que sí, Yami. Está bien, no me esperaba menos. Yami Roots en el estudio de Chef en Proceso. ¿Cómo están? Estoy muy emocionada yo de comer. ¿Qué tal maneras para cocinar? ¿Del 1 al 10? 3. Ah, no, no es cierto. No, pues le echo ganas, pero sé hacerlo básico en mi casa. Ok, huevito, marucha. Huevito, una melanesa. Sirves unos vasos de agua bien chidos también. Pero lo sirvo muy bien. O sea, se ve asterica. De que no sos cacha. No sé si yo lo que es Yuki. Jamás en mi vida he hecho mariscos. Ok. Entonces estoy como... No, y vaya platillo que me pidió Yami. No, la neta, ha sido de los más interesantes hasta ahorita que me han pedido. Fíjate que yo pienso que, bueno, al menos aquí en Monterrey, cada que subo mis videos de esa explosión de sabor, me ponen de qué es eso. Ah, porque vas muy seguido. Es que hay un lugar aquí en Monterrey que es nada más eso. O sea, solo venden eso. Ok. Y como que está muy escondido, casi nadie va por ahí y me dicen de qué, ¿qué es eso? ¿En dónde es? Y yo, pues aquí. Pero como que la gente no está muy familiarizada con el formato, pues. A lo mejor y con los mariscos normales sí, pero ¿cómo se sirve este? Pues no. Sí, es que en México es que comemos aguachile, el ceviche, pero este en específico, de hecho, ya Mirita no sabía cómo se llamaba, se llama crawfish. ¿No sabes mi comida favorita cómo se llama? No, porque tú lo conoces como mariscón bolsa. Mariscón bolsa, ajá. Buket crab, de repente le dicen así. Sí. Que digo, está bien porque lo mexicanizan y así lo podemos entender más fácil. Porque si te digo crawfish, te imaginas de que una marca de cabellones. Unos tenis. Sí, unos tenis. Ajá. Sí, justo, justo. ¿Y ya los has hecho antes? No. Bueno, sí lo hice una prueba hace dos días y salió muy rico, la neta. Me gustó. Ah, muy bien. Sí, es que el marisco a mí la neta sí me gusta mucho. Entonces, como que practicarlo y demás me sirvió mucho. Y yo te voy a asegurar que hoy va a estar... Y hoy no sale. No sale. Broma, broma. Broma, yo confío en ti. Yo confío en tus habilidades culinarias. De hecho, vamos a empezar con la receta. Que esta está muy interesante porque lleva muchas, muchas especies. Por la salsita, ¿no? Ajá. Sí, que es como el sazonador. Y luego en lo que lo marinamos y así, viene siendo como una mantequilla. Oh, ok. Bueno, ni idea. Yo... Yo no pongo atención. Yo voy a ser bonita. No, no, obviamente me vas a ayudar. Y no es tan difícil, la neta. O sea, no hay que cortar mucho ni nada. Voy a... Voy a masacrar animales. O sea, tenemos camarones, obviamente, pero igual no hay que hacerles nada. Es lo bueno, de hecho es algo que me gustó. De que no hay que ponerle tanto empeño a, no sé, desmembrar un camarón y limpiarle todo eso. Te lo de repente puede hacer. Te cuento algo chistoso. ¿Qué fue? Justo hace... Justo ayer... Ajá. No, es cierto. ¿Qué día te dije que quería mariscos en bolsa? El... O el martes. Hace pocos días, ¿no? Vamos a decir tres días. Sí, sí, sí. Me salió para ti un video de... Hola, yo soy... Ya ves que ahora se hacen videos con IA. Ah, sí, sí. Te pones una foto y habla de que yo soy ya aquí, me hundí en el Titanic o así, ¿sabes? Me salió un chavo que se llamaba Billy y decía de que, hola, yo soy Billy y me comí una babosa y me morí. ¿Una babosa? Y luego salió a la mitad del video la babosa y de que es que yo soy una babosa que me comí una bacteria que viven en los camarones. Y yo, y yo, no. Y justo te había pedido de que mariscos en bolsa. Y dentro del pánico. Ajá, dije que si es mi última comida, está bien, no me voy a arrepentir. De perdió, está grabado. De perdió me la vas a dar a alguien que sabe, ajá. Las últimas convulsiones de Yami. Este es mi último outfit. Grábenselo bien, Mario Bros. Bueno, vamos a empezar con el sazón. Aquí tenemos pimentón. Ok. Que es como que una de las bases que vamos a usar para este sazonador. Polvitos mágicos. Listos. Van al caldo, eh. ¿Cuál caldo? Oye, ¿y por qué? Aparte de este platillo, ¿cuál es otra de tus comidas así favoritas? Mira, la neta, pensaba, es que a mí me gusta mucho la carne asada, pero siento que es algo que te pide todo el mundo, ¿no? ¿O no? Sí. Y más siendo Monterrey, también. Y me gusta mucho la pasta Alfredo, pero dije, pues, ¿pasta con qué? O sea, no conectaba. Y al final del día, todo siempre le agrego camarones o mariscos. Le dije, ¿a pasta Alfredo con camarones? Si hago carne asada, siempre sé que, ay, vamos a hacer un guacamole con camarones. No preguntes. Pero, ajá, siempre es como que le agrego mariscos al final a todo. Ok. Y dije, pues, mejor los mariscos en bolsa. Ya, de una. Ajá, aparte como que es mi favorito y es muy raro que lo coma porque te digo que tengo que ir a un lugar en específico. Ok. Y como que, bueno, aprovechando, ¿no? Camarones con guacamole. Güey, es que le pongo, haz de cuenta que agarro totopos y le echo un camarón y guacamole y para adentro. Ok. Nunca probé esa combinación. Deberías, está muy rico. ¿Cuál ha sido tu combinación así más rara que has hecho como de tipo Monchi para bajonear? De Monchi. Ajá. ¿Para bajonear la fiesta o cualquier otra cosa? Me hago una ensalada de surimi, mariscos y con las chips fuego, las chupero. Las chupero. O sea, en lugar de tostada o totopo, agarro las chips fuego y sabe. 10 de 10 lo recomiendo, por cierto. Ok. Entonces, tú sí eres team marisco 100%. Sí, sí, o sea, pero sí me dicen que te va a la salmonella. Te va a la salmonella. Y digo, pues, ni morón, déjalo como voy a morir. Voy a tomarle a mi jamequita. Aquí el chipsito nos da. Los tengo bien hidratados, obviamente. Y al final hay postre, hay varón. Mike, me pasas unas 5 cucharas y 5 tenedores, por favor. Oye, ¿y todo lo demás que echaste mientras yo contaba mis antojos que era? Pues, son más especias. Es que, en la neta, eso fue algo que me sorprendió de esta receta. O sea, que lleva demasiado condimento. O sea, aquí vamos a salir eruptando algo mal, la verdad. O sea, ¿tú has probado en bolsa? Sí, porque lo hice hace unos días, te digo. Y si cuando lo... ¿Y eruptaste mucho? Pues no, pero sí está muy pesado, la neta. Creo que está más pesado que incluso la comida mexicana. Nunca me ha pasado, la verdad. ¿No? No. Bueno, es que depende tu esófago. Sí, no, acá es guerrero, pues. Sí, no. No, pero aquí trae de que también mostaza en polvo, un poquito de laurel molido, pimienta, lo del tomillo. Es mucha cosa. Y el pimentón, que viene siendo como paprika, es lo principal para que le dé el colorcito. Ah, eso es lo que lo pone rojo. Ajá, es lo que va a ser rojo. Ok, ok. No, yo ya en mi casa. Entonces, vamos a revolverlo muy bien, nada más que no hay que pasar las cucharitas. Oye, y es muy caro, ¿sabías? ¿Por qué? Pues es caro, pues, porque... ¿Por qué se llama rojo, no? No sé. Y entre más mariscos le agreguen, más de que, ah, bueno, así solo cuesta 500. Y luego si le agregas langostino, ahora cuesta 700. Sí, no, de hecho yo cuando vi la receta, vi que decía que, o sea, langostino tradicional, o sea, tradicionalmente se hace con el langostino. Ajá. Y dije, no manches, me va a estar un buen de la, así se la contigo. Ya no la invites. Sí, se te dice que, no, ya me... ¿Este lo revuelvo? Ajá, vamos a hacer mole mejor. Oye, y para la gente que esté viendo el video y que a lo mejor aún no te conozca, si no conoce a Ana Yami, ¿quién es Yami para el menú? Ay, no me conozco. Eh, no es cierto. ¿Quién es Yami? O sea, ¿te suelto datos así, randoms? Sí, pues lo que estás haciendo ahorita actualmente, ¿no? Soy intolerante a la lactosa. No, 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 este, pues... Datos que nadie ocupa. ¿De qué? ¿Me gustan las crayolas? No. Eh, pues mira, llevo varios años ya haciendo TikTok. Yo creo que bien, bien, desde el 2018. Ajá. Lo pausé un tiempecito como de... Todo el 2021 pausé mis redes. Ok. Unos pedidos. Y luego, justo en el 2020, empecé, entré a un squad que es con Franco Escamillo. Ah, sí, bueno. Este, entré a programas de así, pero no, en el 2020 no salía mucho, así o más. Ah, está bien. En el 2020 no salía mucho porque se vino la pandemia, entonces no había programas. El formato era como Zoom. De hecho, tenían como sus barreras, ¿no? En la mesa. Ay, sí, no, eso estaba cochinísimo, a mí me da mucho. ¿Por qué? Porque estaban las huellas de todos y mocos y saliva y... O sea, tú tenías aquí, no veías a la persona de al lado, veías de qué colores, pues de tan cochino que estaba. De que gérmenes moviéndose, ¿no? Ya era un ecosistema. Ajá, sí, de que ya era como cositas ahí, no sé, era algo vivo, güey, ya no era un plástico nada más. Ok. Y, ajá, ya cuando, de hecho justo eso era cuando ya no hacíamos el formato Zoom, ya estábamos regresando a la normalidad. Y ahí fue cuando me metieron a un programa que se llama La Mesa Reñoña. Ok. Y hasta la fecha sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí viste tus apariciones, tus comentarios de repente? Sí, como que Franco dijo, puta curada, pues aquí déjenla. O sea, ahí me quedé. O sea, ¿sí te consideras una persona que tiene, o sea, tiene que hablar y hacer el show y todo eso? Eh, yo creo que es más el humor, ¿no? O sea, a lo mejor ahí no te voy a decir que no, yo traigo el cotorreo, pero acá al cien, ¿no? Ajá. Pero, pues, yo creo que el humor que manejan ellos está un poquito nivelado al mío. Ok. Sí, de que lo soportes y demás. Ajá, pues no que lo soporte, pero me aviento cientos comentarios imprudentes, entonces eso es lo que como que dijeron, ay, pues, pues métanla y déjanla, ¿no? Sí, yo soy muy fan de los clips que sacan en TikTok. O sea, neta está muy cagado. Digo, no me acuerdo de mucho ahorita, pero sí es de que dices, no manches. Es que me disocio, o sea, hay veces en la mesa que me disocio bastante, así de que me fui, o sea, me fui media hora y no sé qué está pasando y de repente dicen algo y yo así como que digo lo que sea, lo primero que se me venga a la mente y es como, es como lo que me identifica más o menos ahí. Ok. Como que es la morra que se disocia y de repente dice algo. Y pues gracias a Dios me pega y está bien. Y aparte de eso estoy en otro programa que se llama Desde el Cerro de la Silla, que es como entrevistas a gente famosita o muy famosa o famosilla. Oye, eso es una vez a la semana, ¿no? Sí, son los miércoles. Antes era los jueves, ahora son los miércoles y ahí de repente llevo compas. Y yo próximamente. Eres como la que, ¿se imaginan? Yo con Franco así, señor Franco. Señor Franco y te pones a hacer ahí. Sí, de que mingo. Unas enchiladas. No, no es cierto. Unas enchiladas. Estaría padre, estaría padre de que cocinaras en vivo, así algo. Ah, la bestia. ¿Sabes qué? Hace poquito fui a Multimedios. Tuve ahí mi aparición, mi momento humilde. Sí, todos tuvimos esa etapa. No te preocupes. Ah, bueno, sí, también mis inicios oscuros. ¿Estuviste en Multimedios también? Ay, con Chabana. ¿Neta? Sí, cállate, no le digas a nadie. Ay, no lo vayas. Está en internet, vamos a buscar todos a partir de ahorita. No, porque hay un video donde me caí porque fui medio cruda. O sea, es que... Toma, toma. Sí, de mal en peor ese día porque yo acababa de terminar con un muchachito de ahí. ¿Del mismo programa en el que estabas? No, de otro programa. Ok. ¿Esto en qué año fue? 2017. ¿Qué edad tenías? 17. Ah, no, ¿eh? ¿Eres del 2000, entonces? 99. Ah, ok, ok. O sea, segunda que cumple en diciembre, pues. Ya, ya, ya. Sí, o sea, ya se nivela ahí. No, tú estabas todavía, o sea, estabas... ¿Tú todavía no eres mayor de la vez? Sí, no, y yo ya andaba tomando. De que nadie lo hace. Entonces andaba medio, medio triste y ahí, pues, borrachilla. Entonces fui bien cruda al programa y estaba de que si no, sufrí. Y de repente se me acabó la tarima porque ponen una tarima muy delgada. Ok. Y me vi, así me fui. Y estaba Sofía Donoso, de hecho, y ella me recogió del piso. Ahí se ve, Sofía, de que... Sí, pero no lo busquen, por favor, y no revivan ese clip, por favor. Por favor. Fue mi culpa, yo lo volví a mencionar. Editor, búscalo y ponemos aquí en lo que ya me lo estuvo contando. No, yo te lo paso para no sentirme tan mal. Yo misma te lo voy a hacer. O sea, si lo buscamos, tal cual, sí sale, ¿no? Sí, pero póngalo sin sonido. Oye, ¿y qué programa era ahí en Ultima 10? No me acuerdo cómo se llamaba. O sea, es que yo iba de vez en cuando. Este, por el 2017. No manches, no me acuerdo a qué edad dejé de ver. Porque yo me quedé en Acábatelo, y Acábatelo acabó hace... Es que te digo una cosa, en ese tiempo todavía no se usaba mucho como estar en redes y así. Y como yo había estudiado eso, de que comunicación, yo decía, pues esto es lo único que hay, ¿no? O sea, esto es el único mundo de medios. Sí, sí, sí. Entonces yo, pues, aceptaba ir de que, ah, bueno, pues... Esto es el futuro. Esto es el futuro. Conan B cargando siete muchachas, es el futuro. A mí me hizo un helicóptero, no sé, está padre, está bien padre, es una experiencia religiosa. A mí me viviste el sueño. Sí, me encantó el Watiford y todo. Pero ella, ya basta, ya no me voy a quemar así, ya basta. Es que para los que no sean de Monterrey, no conocen el lore de lo que es Multimedios. Ni Conan Vick. Ni Conan Vick, personaje. O sea, Conan Vick, bien lo decía una rola. Conan Vick, yo voy a cambiar la letra, la de Cuerno Zolado, Conan Vick para presidente. Conan Vick para presidente. No, la verdad, sí nos iría muy bien, muy aferrados. Pero sí... Sí, qué lindo es el Watiford. A él sí lo canto bien, o sea, con orgullo. ¿Has visto el video donde se rompe un vaso? No, no, pero he visto tantas cosas de ese lugar. Oye, es que está bien estúpido, porque se rompe un vaso de vidrio y no sé qué pensaba en su cabeza de que no le iba a pasar nada. Se lo rompe y que se ría la cámara. ¿Has visto cuando avienta un... es que no me gusta decirle nada más. Persona... ¿Cómo se llama? Persona pequeña. No, la enfermedad. No, enfermedad. Persona... La condición. Ya lo estoy grabando. Persona que no... Alcondroplasia. Que no le cargó la textura. Aventó a alguien a un pastel, pero nada más se ve la persona. ¿A un quequito? No, ya. Ey, cancélenlo porque a ellos no lo cancelan como a mí. No, no, no. Era un quequito. No, era un pastel de bodas y se fue de aquí con todo el pastel. ¿Era esto? Sí. Es que soy fan del betún. De que bien hecho para el guión. De que ya no sirve. Yo comiéndome los dos. No, sí, no. Tuve un pasado, pero bárbaro. Yo podría hacer series de Netflix. Todo el mundo dice eso, pero yo podría hacer una serie de Netflix. Sí, ¿de qué? De tragedia. O sea, no de comedia, de tragedia. Tu amiga la alucina, ¿no? Güey. De que me podrían... Netflix me debería sacar series. Están a sacar de La Rosa nada más. No. Yo podría hacer una muy buena temporada de La Rosa de Guadalupe. Es muy buena. ¿Nunca te interesó meterte a La Rosa? Sí, me iba a meter. Sí. Sí, pero... Tú estás en todo. ¿Qué pedo? No, porque... En todo ya lo haces. Cuando empecé TikTok... Es que... ¿Cuándo empezaste tú a hacer contenido en TikTok? Yo... Igual como en el... Ah, bueno, pues recién salió. 2020. Me está bien entretenido esto. 2020. Sí. Mira, si quieres cambiar de este lado. Bueno, es que yo estaba desde Musical.ly, pero no ejercía. Ah, ok. No, es que yo fui de los que también en un punto dije de que nada, TikTok no me voy a meter. Pero era porque no la entendía. Yo nunca... Sí, no le entendía nada a las redes. Yo no decía que tenía TikTok porque cuando empecé yo decían que es una aplicación para niños. Ajá. Y yo... Y yo... Y yo... ¿Qué oso? Que vean que me va bien ahí. Había justo un muchachito que se hizo famosito en TikTok porque salía en la Rosa de Guadalupe. Ok. Entonces ahí sí, todos nos conocíamos entre todos. Y de que nos decían... No, si quieren venir a un capítulo de la Rosa, les hacemos casting y no sé qué. Y yo... ¡Mamá! ¡Me voy a ir a Ciudad de México! ¡Va a salir a la Rosa! Y luego otra persona de Ciudad de México me dijo, salir en la Rosa de Guadalupe aquí en Ciudad de México es como salir en multimedios allá. Y yo, ¿cómo le decía que ya salía en multimedios? O sea... De que ya estuviste en las dos vergüenzas. Y yo, bueno, entonces ya no me voy a quemar más. Y ya no, o sea, ya fue como que, bueno, me cambió el chip de lo que era la Rosa porque yo pensaba que era una novela así como que... Pues qué chido, ¿no? Es que a ver, sí tiene sus buenos capítulos, la neta. Sí. Si hay historias que dices, esto puede sonar un anime, la verdad. No, no, pues cada quien sus pensamientos. Pero... Bueno, sí, por algo no le caigo bien y va recho. ¿No le caigo bien? Sí, ahora no sé, no lo conozco. Cuéntame. Sacando aquí y quemando. ¿Masco una vez? No, no es cierto. No, si tú quieres contar esto, escucho. Oye, vamos a ponerle la mantequilla porque este... Todo este tema de los mariscos, básicamente se embadurna en una mantequilla. Poquita mantequilla. No, ni pa' la muela. Ok, entonces tenemos una ollita aquí con un poquito de aceite para que no se queme tan rápido. Ok. Se lo vaciamos y ya si quieres quédate removiendo para que se derrita toda. Ok. ¿Cuál tiene que ser la consistencia? Ay, como si... No, pues derretida totalmente. Como si yo supiera de consistencia. No puedo agarrar esto, ¿verdad? Sí, pero mira, si quieres con el trapito para que no te quemes. Sí, que ya lo iba a agarrar así. Sí, no, es que se calienta machín. Sí, ya me di cuenta porque sí lo agarré. Oye, Mike, pásame los elotitos. Sí, ocupamos que se derrita machín y ahorita le vamos a poner ajito. Y, ok. Mira, si quieres, en lo que se sigue derritiendo, vamos a pasarnos acá a la ollita. Aquí es donde básicamente se va a cocinar todos los ingredientes principales. De que es elote, tenemos papita y también un poquito de salchicha y camarón. Ok. Entonces vamos a empezar. Van papitas. Unos elotes. Mi camarón. Y mi salchichón. Me retiro. Te juro que le iba a aventar todo así. No, no, no. Obviamente no hay que hacer eso porque luego no se disfruta igual. La vamos a partir. Ok. Limpia, limpia. Vamos a pasar así y en trocitos como de este tamaño, ok? Ok, va. Dale. Adelante, Yemi. Tú eres la chef aquí. Sí, se te fijas. Eres la chef, güey. No, vamos, viste. Yo sabes que fui a Multimedios. Había sido para el programa. Regresando. Él quiere hablar de Multimedios. Oye, pues qué, tengo que preguntarlo. Sí, dime, dime. A ver, quiero saber tu experiencia. Ah, me ibas a decir que cocinaste, ¿no? Ajá, sí, de hecho. Porque primero fui a lo del programa de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El show, el musical. Es nuevo. Ándale, y canté. Ahí me caí. Ah, ok. Justo, justo. Ah, entonces sí, llevo un buen rato, güey. Sí, bastante. Sí, ahí vas y cantas. Ok. Ajá. A la vista. Pues justo fui y se me olvidó la letra. Como a muchos les ha pasado. Sí, la neta sí. Yo creo que es muy común. Sí, porque es que es bien raro, porque es una letra que ya te sabes de principio a fin. Y estando ahí como que adiós, se fue. Nada, sí, sí, es un mundo muy diferente, la neta. Pero fui y se me olvidó la letra. Ajá. Conocí a Chavana, mi ídolo, mi tío, mi papá. Por favor. No, Chavis, me caes muy bien. Mucho respeto para ti siempre. Nada, sí, pues es que ya son raza de aquí, estrellas de Monterrey. Sí, sí, sí. A toda madre del señor Chavana. No puedes no odiarlo. Digo, no puedes no amarlo, pero... Ajá. Y fui y se me olvidó la letra, pero luego me invitaban para otro segundo episodio. Ok. Y ahí sí cociné contra el chef que tienen ahí, que se llama Víctor. Y competimos. No sé quién es, pero, ok. ¿Y ganaste? Según esto ganamos los dos. Pero yo creo que ganó el Víctor, la neta. ¿Por qué? Porque yo me quise poner muy... No mamó ni alzaba, pero se cuenta que nos dieron muchos ingredientes y nos dijeron, usen todo. Y yo de qué dije, ah, pues bueno, voy a hacer tres diferentes platillos. Ok. Y pues creo que estuvo medio sonso, porque este vato lo que hizo fue juntar todos los ingredientes en un solo plato. ¿Y se puede saber qué eran los ingredientes para imaginarme? Pues era de que carne molida, tortillas, o sea, cosas que según mi mente era como de que hazte tres diferentes. Se puede. Ajá. Y el sí, ¿no? Ajá. Y el otro chef sí logró juntar todos los ingredientes en un solo torta de albóndigas y así. Ay, no. Ay, de qué raje no. Sí, aparte no era como que no tenían el mejor espacio disponible, solo era una estupita. Ajá. ¿Y cuánto tiempo te dieron? Como una hora. Híjole. Ajá. Y yo sí. No, es que está raro. Pero lo bueno es que no estuvieran grabando toda esa hora y molestando. Ok. Porque si no me hubiera tardado más y chance no salía. Chance. No, sí está rara las cosas que hacen ahí. Sí. Han tatuado en vivo, qué bueno que no te ha tocado. Y eso en serio. De hecho, ahí salió. De hecho, el tatuador de este es el que tatúa en vivo ahí. ¿Es en serio? Yo no sabía, eso sí no sabía. Y por alguna razón me vuelvo a conectar con gente de ahí. Mi lugar feliz. Ah, no. No, la neta me la pasé horrible ahí. Uno siempre vuelve a donde fue feliz, Yami. Tú tienes que volver a la multimedia. No, no, no. No, Dios me libre, Dios me libre. ¿Cuánto duraste en los programas? Yo creo que... Bueno, más de que ibas ocasionalmente. Menos de un año. Menos de un año. Sí. No, es que fíjate que yo estaba en... Haz de cuenta que el canal tiene un co-canal. Ok. Que era de música. Entonces yo entré ahí porque necesitaban una bailarina para un reality que hacen en el canal. Ok. Que se llama Bailadísimo, algo así. Bailadísimo. Sí. De que compiten... O sea, compiten en una pareja de cada programa. Y en el co-canal no tenían a ningún bailarín. Porque ya ves que casi todo el mundo baila ahí. Sí. Entonces querían una bailarina y me contrataron para eso. Y a la mera hora me dijeron de que, ah, no, pues es que a la gente le caes bien. Y yo, ¿por qué? No, y ya me quedé ahí. Y yo me caigo bien. Me quedé como conductora y yo no tenía experiencia de conductora, pero pues me sale bien, que es lo que actualmente hago ahorita, conducir. Entonces me quedé y me hace cuenta que Chabana o la producción de Chabana, no sé, eran los que decían de que, bueno, tráiganselas a las que salen allá, aquí los miércoles, que era ese programa. O sea, el show, no sé qué. Entonces yo iba los miércoles nada más. Y los demás días iban las muchachas que estaban allá. De que no sé quiénes eran. La de Magüewey, así. Ok. Ellas. Ajá, y los miércoles estábamos nosotras. Pero duré muy poquito porque sí, sí, hay cosas turbias ahí. Ya. Sí. Sí, pues como en todo industria. Sí, como toda industria, nada más que pues una niña de 17 años ahí, pues que así como chueca, como tabomada. Dije, no, yo me quiero ir. Y pues de hecho justo cuando me caí no volví. ¿De verdad? Ajá, porque. Ya siempre tú. Ajá. Llegué demasiado abajo. Sí, ya, o sea, literal llegué demasiado abajo. Dije, ya no puedo llegar, o sea, ya no puedo pasar del piso aquí en este lugar y me salí. Sí. Y ya no volví. Nunca. Entre otras cosas más turbias que a lo mejor aquí no puedo decir. Sí. Para no meternos en problemas. Sí, no. No, pero es que igual y como que no te contratan ni te pagan, ¿verdad? Según yo es que nada más es como que te ofrecen. No, o sea, ajá, aparte estaba casi todo el día ahí y era de que no, pues es que aquí te estamos dando la exposición. ¿Cuál exposición? Y yo me paso por los huevos la exposición, la verdad. Y ya, y la neta, pues me fue mejor cuando me salí. Ok. Fue cuando empezó a nacer TikTok y todo esto. Estaba muy padre. Era muy diferente antes a lo que es ahorita TikTok. Sí, en un inicio era justo muy, o sea, siguió como que mucho por la onda de la música. Digo, todavía no. Pero como que ya se ha ido, o sea, ya puedes hacer, ya hay gente que... Era muy sano, o sea, eran videos de solo nos juntamos a bailar. Sí, y ahorita ya es polémica, ya hay novelas, ya. Había convivencia. O sea, cada mes había una convivencia en Guadalajara, Ciudad de México. ¿Y tal? Tal, tal, tal. Ajá, y era de que todos juntos. ¿En qué año era eso y por qué no me invitaron? En, en... Porque todavía no estaba. Eso se terminó en el 2020. Ok. De hecho, la última convivencia la hice yo aquí en Monterrey. ¿Viste? Sí, estuvo padre. ¿Y cuántos TikTokers eran más o menos? Yo traje 72. Ah, no, verdad. Ya eran muy muchos. Pero eran grandes y chiquitos. Los que son grandes ahorita eran chiquitos. No manches. ¿Podrías decir algunos? Sí, por ejemplo, Kuno todavía creo que no era TikToker como tal. ¿Esto se mueve o soy yo? No, soy yo. Si lo empujan mucho, sí. Era, era, era como make-up artist de Instagram nada más. Neta. Montero que también estaba, creo que tenía como un millón y algo Montero. Estaban muy, muy chiquitos todos. Pues fueron todos. Fue Dome, fue Rod, fue... Tú básicamente sí conociste como que a los old, old, ¿no? Sí, es que yo me empecé en la camada de los olds. Hay gente que ya no hacen de TikTok nada, nada. O sea, que antes estaban muy fuertes y ahorita ya nada. Sí, que de repente los tallas, te salen un para ti y tú, no manches. Ajá, y de que ya son godines o algo así. Y te choqueas porque dices de que esto no va a pasar a mí. No, no, no. O ese puede ser yo, ¿no? Ajá, no, pues creo que es parte de crecer como que vas recorriendo tu camino con gente y hay gente que se queda, hay gente que avanza muchísimo más. Por ejemplo, las personas que te acabo de decir están muy fuertes y hacen muchas cosas. Creo que Montero ya es 100% cantante y... Ajá, sí. Pues qué chido, ¿no? Digo, a ver qué pasa conmigo. Que regreso a Multimedios, ¿no? No, yo me dije, para allá no era. Dios me libre. No, así no era. No, pero como quiera, a lo que vas platicando, o sea, si estás ahorita también como en una... Justa etapa chida, ¿no? O sea, de lo de estar con Franco. O sea, es algo grande también. Sí, sí. Fíjate que lo he separado un poquito, porque antes como que mi contenido, hubo un tiempo que de que, ajá, bueno, estoy aquí, pues voy a grabar aquí. Ok. Entonces, lo que no quisiera yo que pasara era que me conozcan como, ajá, la que sale con Franco, ¿sabes? Ya. Porque de repente si hay uno que otro pendejín de que, pues ella no era famosa, y yo, cállate el estico ni pa' la muela. De que, ¿qué significa eso? Pero ya se me pegó. Y yo no, y dije, bueno, voy a por un tiempo separar como mi personaje de aquí con mi contenido de siempre para seguir siendo yo. Sí, que te conozcan por lo propio, ¿no? O sea... Ajá, pero pues al final del día mi comunidad de TikTok, pues es muy chida y muy presente. Ok. Que es lo bueno, tener una comunidad presente. No, es que la neta sí tienes un buen apoyo y digo, creo que justo porque también llevas un buen ratito y como que los que se han quedado siguiéndote son fieles. Sí, gracias, de hecho. Eso está muy chido. O sea, a mí siempre me huele a la cabeza como que el tipo de comunidades que se hace, como que a mí a veces no me, no lo dimensiono. Tu comunidad es muy padre, me imagino. Sí, 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 también. O sea, y justo es de que, o sea, no te la crees cuando te dicen de que, por ejemplo, por ti empezaste a dar cocina y demás. Y yo, bueno, según yo me inspiro. Sí, bueno, a mí me dicen cosas bien diferentes. De que por ti... Por ti, ¿quién no trae a multimedios? Por ti, aprendí lo que no debo de hacer. No, 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 pues es que fíjate que soy muy transparente en mis redes. O sea, como que me pasa algo malo y yo voy y lo cuento. Sí, sí lo he visto, sí lo he visto. Sí, sí, de que sí te he visto tus problemas. O sea, porque hay mucha gente que mi mamá me dice que es que no te expongas tanto, no cuentes todo lo que te pasa. Y yo, de que mi mamá me está regañando. O sea, cosas así, ¿sabes? De que mi mamá hoy otra vez. O sea, soy como muy... No puedo ser alguien como un personaje en redes. A lo mejor en los programas sí, pero en redes no puedo. ¿Me explico? Porque es muy tuyo también. Ajá, y como que así mi comunidad me conoce así, como que esta morra me ayuda, esta morra es alguien que yo puedo conocer, que puedo tener como amiga. Y es una persona que tiene problemas, que está pendeja. No, 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 es una persona que, como yo, ¿sabes? No lo quiero hacer ver todo perfecto de, ¿sabes? Lo que se acostumbra, ajá. No, porque luego la raza justo piensa de que, bueno, también por cómo lo han pintado muchas veces otros influencers y demás, de que la vida de estar en redes y de grabar videos es súper acá, asteric y perfecta y... Y sí, o sea... Seis AM te levantas, ¿no? Hoy me desperté con ganas de agradecer a Dios. No, y cometes un error y bye, ¿sabes? Entonces yo estoy constantemente diciendo mis errores antes de que alguien los diga por mí. Por eso sale algo mío y yo ya lo dije primero. Entonces ya nada me puede tumbar. Oye, de hecho es algo muy chido, justo lo que acabas de decir, o sea, que eres muy transparente porque yo he visto, o sea, porque sí te sigo desde hace rato. De hecho, como dato curioso, cuando iniciamos esta sección de traer invitados y así, fuiste de las primeras que les hablamos. ¿En serio? En el mensaje. Ajá, ¿y sí nos contestaste? Sí. ¿Lobos nos dejó un visto? Pero no vine. No, no, no. Creo que no teníamos tantos seguidores, pero bueno. Ay, ¿qué? No, sí tenía. Tenía que pasar por multimedia, o sea, por eso. Y mira, mírate ahora gracias a multimedia. ¿Por eso viniste? No, no sabía. No, yo me acuerdo que ese día creo que te conocí por Ana Cris, ¿no? Ajá, sí, porque ella fue la tercera. Según yo tengo un año de conocerte, de seguirte más, pero un año de que te conocí. Sí, sí, sí. Porque justo según yo fue en lo de Karen. Ajá, sí, también. Ajá. Y me acuerdo que me dijiste, no, estoy por aquí. Y yo, ay, calabio. O sea, está lejito, mi compadre, donde yo digo, está lejito. Entonces, como que no se había presentado la ocasión. Y de hecho, esta vez yo fui la que le dije de que, ay, qué onda se hagan. A ver, ¿cuándo? Unos mariscos en bolsa. Miren, ahora quién viene a la vecina. Mira quién ruega ahora. No, no es cierto. No, la neta, sí, no la reclamo. Porque yo sé de que esta sección va para muy largo y dije, pues manches, puedo traer a muchísimos. Y luego también de repente re-invito a algo que me gusta llamar el refrito. Que muchas razas no la entienden, ya estoy pensando en cambiar los nombres. Me hacen sentir más bonitas. No, no, yo entendí perfecto. El problema son ellos. No, es que viene el refrito. ¿Al qué? Digo, no, nada. Olvídalo. No, se entiende, la neta se entiende. Tienes que tener un problema grave para no entender el concepto. Sí, sí, sí. Sonso. Con amor. No, pero si eres de, porque ya te sigues de hace rato y justo veo mucho que también, por ejemplo, compartiste hace unos meses que estabas en terapia y que lograste terminarlo y siempre como que recomendando eso de que la salud mental y todo ese rollo. Sí, tengo un grupo de apoyo para mujeres. ¿Neta? Sí. ¿Cómo se llama? No, o sea, no tiene nombre. Es de que, o sea, es un canal de difusión y tú te metes ahí. Sí, pero es nada más para mujeres. De repente hay uno que otro acá para los que se meten. Pero es como para ayudarlas en su proceso de cosas. Ok, de los problemas que tengan. Ajá, problemas que tengan ya más referidos a lo que pasé yo, de que con parejas y así, de que estén pasando por un momento difícil. Y de repente hacemos una que otra reunioncita en algún lugar para que me cuenten cómo van y yo recomendarles una ayuda profesional y cosas así. O sea, está padre porque es algo que nació de yo contar mis problemas en redes, ¿sabes? O sea, algo que fue como quejas en una cámara, de repente se convirtió en algo que yo puedo ayudar, ¿sabes? Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ah, eso está muy chido. Sí, van cambiando las cosas. Y eso es algo que no muchos, o sea, influencers o así están dispuestos a hacer, la neta, ¿sabes? Sí, es que siento que yo soy mucho ayuda a la comunidad, o sea, como que yo soy de dale dinero y agarra al perro de la calle. O sea, tengo ese complejo de ayudar y me gusta, o sea, es algo que me gusta hacer. No lo grabo mucho porque luego tan ahí de que, ah, pero si es fuera real no se grabaría. Sí lo grabo porque es bueno fomentarlo, o sea, hay gente que dice que es por presumir, pero es bueno fomentar eso en lugar de andar fomentando otras cosas como multimedios. Vamos a parar ya. No voy a soltar a multimedios. Pero sí, o sea, no es algo como que lo presuma de que, ah. Es que ahí se divide mucho la opinión, ¿verdad? Cuando ayudas y te grabas. De que nazca, ¿por qué lo grabas? Y lo va a hacer que te nazca el corazón. Ajá. Me están haciendo estúpido. Sí, si no, no lo haría. Ajá, si ya tienes la comunidad, pues lo compartes y ese, o sea, yo así es como lo pienso, ¿no? De que se va a difundir ese sentimiento. Sí, sí, sí. No, y al final del día tienes la satisfacción de que, por ejemplo, mis mensajes son de que, ah, no, gracias a tu historia y a la ayuda que me diste, este, ya estoy bien, estoy en terapia, estoy mejorando, este, tengo una mejor relación con mi pareja. Porque hay también casos donde se salva, ¿no? Sí. De hecho, hay chavos que me dicen de que, no, pues yo era bien así con mi pareja y te escuché y me di cuenta de que estaba cagando, ¿verdad? O sea, está padre, al final del día estás ayudando a gente y simplemente por andarte, por ser transparente, pues, por andar cagándome en redes. Sí. Y a gente que muchos de ellos ni esperas ayudar, como decías ahorita lo de los hombres. Ajá, no, yo no, o sea, mi objetivo en la vida no era esto que estoy haciendo ahorita. Llego solo y a la gente le gusta. Entonces, todo bien. Pero entonces empezaste bailando. Sí, soy bailarina. Sí, es que eso quería llegar. Yo había visto también en un punto que compartías así en tus historias de que si estuviste como que en algo de danza pro, ¿no? Soy maestra, sí. Ah, soy maestra. Soy coreógrafa. La Miss Yami. Sí, me dicen Miss Yami. Sí, 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 tengo, soy maestra desde los 14, desde mis 14 añitos. Pues, ¿te ves de qué edad empezaste a...? A los 11. Ah, manches. Sí, sí. ¿Aprendiste muy rápido? Es que yo empecé a dar clases, por ejemplo, te van pasando de niveles, empecé en principiantes, obviamente. Ajá. Y cuando ya eres avanzado, empiezas a darle clases a principiantes. Ok. En tu misma escuelita, en tu mismo nicho en el que empieces. Y luego ya cuando sales de ahí, te vas a escuelas, lo estudias, porque yo quise estudiarlo. O sea, no nada más como practicar y bailar como baletera. Fui baletera. Ok. Uy. ¿Baletera? Eso es mucho de Monterrey. Sí, que estás en ballet y tipo como... ¿Para eventos o qué? Ajá, de que 15 y así. Entonces, hubo un tiempo... Ah, ya, los que empiezan así, ¿no? Ándale. Sí, de que... Ajá. Hubo un tiempo en el que Monterrey era muy famosito que las niñas estuvieran en ballet. Ok. De que, ajá, las de Visage contra Life y así. Ajá, es que tenían sus pandillas. Ajá, eran cruz. Entonces, había una expo o un evento y de que, ajá, van a bailar estas, hay que ganarles. De que, ¿no? Bien película estadounidense, ¿no? Ajá. De que se topaban frente enfrente. Así empecé y luego lo estudié ya profesionalmente y todavía bailo. Ok. Sí, de repente doy una que otra clase. O sea, ya no tengo mucho tiempo como de estar de lleno. Ajá. Planes a futuro, abrir una escuelita o algo así. Pero sí, sigo bailando, me apasiona bailar, me encanta bailar. Ya, por ahí nació el sentimiento, pues. ¿No? O sea, de que luego ya lo transmitiste a hacer los videos. Ajá. Sí, resultó que en TikTok se hizo como tendencia a bailar y pues me va bien porque sé bailar. ¿Pero? Sí. Es que no cualquiera. Yo, la neta, soy un troncaso para el baile. Pero mírate. Pero sabes cocinar. Pero a mí para la cocina. Oye, si quieres, vamos pasando la salchicha aquí también al caldito que estamos haciendo. ¿Toda? Una por una. Pues, una por una, nada más porque nada más al pique. Que no se repita lo del helado, por favor. Es que no sé a qué distancia tirarla para no se lo... Ay, mero. O puedes meter nomás la puntilla y luego ya la sueltas. ¿Sabes cuántas cosas han pasado gracias a eso que acabas de decir? Pues así nací yo ya. Así nací yo, sí. Yo siempre he creído que muchas veces, siento que los de esta época fuimos unos errores. No, no nos planearon nuestros papás. Yo siento. O bueno, no sé qué te han dicho tus papás. Pues según yo sí me planearon. Digo, ya las cosas salieron mal en el camino, pero... Pero sí. Ya en el transcurso se arrepentieron. Ya lo que pasó después con ellos yo ya no tuve la culpa. Pero yo creo que sí fui planeada, tú no. No sé, es que... Yo soy fan de tu mamá. A mí me encanta ver sus videos. Que me insulta. Sí. Lo cual es totalmente al revés, porque ella es todo un amor. Bueno. Ya me quemé. Todo bien, todo bien, todo bien. Oye, ¿y qué te decían tus papás cuando empezaste a hacer todo esto de redes? Fíjate que yo creo... Mi papá siempre ha sido el... Vamos, y yo te compro todo. Desde que el aro de luz, el teléfono y... Mi papá sueña con que yo sea famosa. O sea, mi papá se alucina. Pero mi mamá... Se alucina más que tú. Yo creo que mi mamá... Sí. No, mi papá de que no, y te voy a poner un estudio. Yo paso. Uy, ¿y tu papá? ¿Qué edad tiene tu papá? Yo creo que como cuarenta y... ¿Y él ya veía antes a Franco? Sí. ¿Sí? No, no, mi familia era de la que ponía sus videos en las comidas. ¿Y qué opinaron cuando te metieron a la descuadra? Yo creo que se quedaron en shock, porque como que intentaron no emocionarse tanto, pero cuando les conté se quedaron como así. Y yo, hola. Es que imagínate de que tú como señor, ¿no? De que llegue a la casa. Sí, yo creo que mi familia fue más... O sea... Se emocionaron más que tú. Sí. Porque es que yo, la neta, sí lo conocía y sí... Sí sabías qué rollo. Y veía sus videos y incluso me lo sabía, porque tiene videos muy cagados. Sí, sí, sí. De ya de antes. Pero, o sea, como que nunca fui como fan, 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 ¿sabes? Obviamente si lo veía a la calle sí le pedía una foto y todo eso, pero no era como que... ¿Sabes? Sí, sí. Y luego, cuando yo entré, tenía que... Me dijo, Franco, si gustas para sentirte cómoda venir con tu mamá o con alguien. ¿Y tu papá? Yo te acompaño, ¿eh? Sí, no, justo de que yo y que no, que tú trabajas y que no sé qué. Y fue mi mamá. Y mi mamá... Mi mamá es bien raza. Mi mamá es la persona más... Más alivianada. Todos mis amigos la aman. Ajá, es esa señora de que sí, hagan una fiesta aquí hasta la madrugada. O sea, es esa mamá. Según ella, muy chévere. Muy chévere. Y cuando llego con Franco, de que así, de que... Buenas tardes. Señor Franco. Así como si no lo conociera yo de él. Y le cae muy bien. Le cae muy bien. Franco también es muy chido. Yo en un punto pensé que eras como alguien de la familia. De él. De que una sobrina, un pedo así. No sé por qué le llegué a imaginar la napa. Pues yo creo que a este punto ya uno lo ve como un tío. Pero no, no, fíjate que no. Es que él es muy chido, pues. O sea, no es un jefe gruñón. O sea, es alguien que te apoya mucho si tienes un pedo. De hecho, hace poquito le regaló un refri a uno del squad. ¿Le regaló un refri? Sí, el squad dijo que se descompuso mi refri. Y Franco dijo, trágalo un refri ahorita. Y le traje a uno un refri. O no, pero a lo que voy es como que es alguien que te adopta de alguna manera de amistad, pues. De que no te dejas solo. Y si tienes un pedo, dime. De hecho, a mi mamá tuvo un susto de cáncer hace poquito. Y él fue de que oye lo que... O sea, como que está al pendiente de su gente, pues. Pero ya después de ir, ¿tu mamá todo bien? Ah, mi mamá todo bien. Ya, gracias a Dios. Ya, ya. Sigue en la peda. Sí, no, falsa la armada. Ya, y puedes seguir chabacaneando ahí con los chavos. Oye, qué chido. Es que justo creo que es algo, digo, como volviendo a lo que decías tú ahorita, de que no imaginabas cuando iniciaste de Kenticto y además que ibas a terminar haciendo, por ejemplo, lo del grupo de ayuda y demás. Ajá, no. Como que uno empieza esto y dice, pues a ver, ¿a dónde llego? Y ahorita, por ejemplo, en lo que es nuestro equipo. De que voy a bailar para siempre. Ajá. Ajá. Uno piensa como que voy a hacer esto toda la vida. Sí, o sea, porque yo también digo de que, bueno, pues lo esencial es cocinar, pero a raíz de eso, pues ayudas a otra raza y creas empleo y, o sea, mantienes a otras familias indirectamente, ¿no? Entonces, esto es chido, la neta. Sí, y está loquísimo ver gente que te quiere. Sí. De que hay gente que me ve todos los días y espera un video mío. ¿Por qué? Y se convierte en tu trabajo y es algo muy padre. Yo me acuerdo que estuviste mucho en Tren cuando hacías los videos con lo del slow. Ay, qué bozo. Qué bozo. ¿Por qué? No, porque estaba pensando de que voy a ser un humano en cámara lenta. Sí, me hice muy viral. Muy, muy viral. Pero ahorita veo esos videos y digo, ¿qué estaba haciendo? No, pero todo, o sea, todo a su tiempo se ve más chido. Oye, pero ¿cómo surgió esa idea? O sea, porque de la nada nomás dijiste, está, pues vamos a bocalar este. No me acuerdo. Creo que había un tren de gringos en el que hacían un slow-mo y yo lo hice. Y la neta, la gente que sabe bailar le sale más chido a los tres. Ah, no es por nada. Entonces me salió padre y la gente de que, oh, se mueve en slow. Y luego empezaron a decirme, está editado. Entonces yo empecé a hacer videos de slow porque yo le contestaba a los haters. Eso es algo que está mal. Deben de contestar de los fans y no a los haters. Pero yo me aferraba y eso, pero me sirvió. Entonces le contesté a la persona con un video en el que ponía cosas moviéndose atrás y yo moviéndome en cámara lenta. Ajá. Como para decir, mira, no está editado. Y luego me seguían diciendo, pero esto se ve que también está en cámara lenta. Entonces ponía personas atrás a moverse y yo en cámara lenta. Ponía un chingo, o sea, todo lo que se me atravesaba lo ponía atrás. Mira, un puto reloj. Sí, de hecho hice con un temporizador de que pone el temporizador de segundos así de que, entonces lo puse aquí y yo atrás de que eso. Hice un chorro de cosas con eso. O sea, fueron como cientos videos de slow-mo y todo se veía muy bien. Todos tenían arriba de un millón, yo creo. No manches, no era edición. No, no era edición. No, seguimos. Yo también me estaba... Ajá, de hecho, hace poquito subí algo sobre eso y me seguían poniendo de que, ay, pero los editaron. Oye, pero ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es? Si yo quisiera hacerlo, o sea, ¿podrías enseñarme en este momento? Pues moverte lento y ya. Es que no sé cómo explicarlo porque me decían, haz tutorial y yo, pues es que no sé cómo explicarlo. A ver, el básico, el básico. Es que tienes que hacer cortes. ¿Yo sé corta? No, no, no. Tipo, si te mueves lento, tienes que hacer esto. ¿Sacas? Para hacer como... Se mueve una milésima de segundos. Sí, como que tienes que estarte moviendo y de repente de que, ¿sabes? Tienes que hacer un corte para que se vea lo mismo. ¿En tu momento más esquizofrénico? Sí, ya lo hace por inercia, ¿no? No, es que, o sea, creo que ese es el secreto de que te estás moviendo y de repente de que, ¿sabes? Ok. Y tienes que hacer que la gente se concentre en la parte que mueves lento. Ok. Vamos a hacerlos para los videos, ¿eh? De que yo cortando así, imagínate. El corte, justo. Sí, va. Sí, no, pero inténtalo, pues, ¿quieres que te lleve? A ver, a ver. O sea, tienes que hacer un movimiento, no sé, date unas vueltas o algo y luego de repente, muévete lento. Ok, a ver, dame un ejemplo. Pero tienes que hacer, se llama pop, en términos de bailarines, se llama popping. Popping. Popping es esto. Es como el juego. O sea, popping es hacer con tu cuerpo como para adelante, como empujar cosas. Pero no muevas esto, solo esto. Ajá. Entonces, cuando haces algún movimiento lento, estás así, ¿viste? Ah, ok. Y es que haces el popping. Sí. Y ya se ve como cámara lenta. Ajá. Toda está la técnica. Ajá. Ya se me hagan. Aprendan. A ver, supongamos que hago la macarena. Y de repente haces un... Ay, no. ¿De qué me quedo así? No, pues es que no es para... Ya no dejo de estar lento. No es para todos. No, imagínate. Ya, mira. Los camarones, se quemaron. Ay, oye, no, ¿verdad? No, todavía ni te habían hecho los camarones. Ay. No, están aquí, mira. Es que son lo último, porque lo que más tarda en cocinar es la salchicha, el elote. Bueno, el elote ya viene medio precocido. Ok. La papita y el camarón se cose que en cinco minutos. Ok. O sea, el elotito va a salir como... ¿Tiernito? Sí, como que... Ajá. Es lo mejor, es lo más rico. Ok, bueno, después de ese tutorial de cómo bailar lento señal. Te puedo enseñar a hacer twerk si quieres también. ¿Cómo twerk? Ah, así, ¿no? Sí, así es. Es que a ver, yo hago uno, pero es muy tieso. No sé, califícame. Califica mi perreo. Ok. O sea, es así y así. No, pero ¿por qué mover? No, tienes que mover... Tienes que mover tu perre. He visto perros vomitar y nada peor que esto. No es cierto. No, pues es que la gente mueve la espalda y el abdomen y se tiene que mover de la cadera para abajo. Así. No, estás moviendo la espalda. Mira, te voy a agarrar tu espalda. Mueve tu cadera para arriba. ¿Para arriba? ¿Por qué en círculos? ¿Entonces cómo es? Mira, es que puedo hacer esto. Es de la cadera para arriba. O sea, si te fijas, mi espalda no se mueve. Chema, ¿esto te excita? Oye, es que tienen una convivencia muy extraña entre ellos. Como que se gustan, como que no sé si son hermanos o algo más. Somos todos amantes aquí. Ah, qué padre. Pero por eso tiene que hay mucha unión. Sí, se ve. Se ve, se ve. Ok, vamos a ver un poquito las clases de baile y como esta receta es un poco sencilla, la neta, nada complicado para mí. No, pero es un poquito de que nada más dejarlo ahí reposando. También quiero hacer una michelada. No sé si puedas tomar ahorita. Uy, claro que puedo. Yo puedo tomar. ¿Quién sabe? 24 a 7. Parte de mi trabajo es tomar, ¿sabías? ¿Nesa? Sí, me pagan por tomar, de hecho. A todos aquellos envidiosos, a Yami, sí le pagan por tomar, literalmente. De hecho, sí. Oye, no, si viste que de repente en los programas de que estás medio peda de que haces como quieres show, es que cada que quieran que tome, me tienen que donar 50 dólares. Ah, no manches. O sea, para que yo tome tienen que ser 50 dólares, pero esa no es regla mía, o sea, es regla del programa. No es cosa mía, yo tomaría, yo tomo gratis, pero ellos de que, es algo que tengo que hacer. Turbo Shot para Yami y yo, el mejor trabajo del mundo. Bueno, sí, fíjate que gracias a eso, ya no tomo afuera. Ok, porque ya como que te ardo. Ya no quiero trabajar. Sí, algo así. De que vas adentro, Yami quieres, no, nada de jale. No, de hecho, sí de que, o sea, es que a veces sí he salido bien, bien, bien mal de ahí. Sí he salido así. Entonces, yo los fines de semana es como que ando nefasteada. Pero, por ejemplo, una michelada, una piña colada, sí se me antoja. Sí, es que más que nada fresco. Ya si te es como 7, pues ya va a haber entonces obviamente, ¿has hecho antes micheladas? No lo has hecho. Ok, bueno, te voy a enseñar. Lo básico es primero hacerle el escarchado. Ok. Sí, tenemos aquí chamoy. Yo voy a hacer esa. Ajá. Ok. La vamos a poner por toda la orilla. Así me chino. Y luego, vamos a pasar aquí. Ok. Este es chilito en polvo, que puede ser Tajín o cualquier otro Miguelito. Pero yo creo que para la michelada es más como chilito en polvo o de queso que es acidito como con limón. Sí, sí, sí. Este exacto. Sí, justo. Porque luego el Miguelito es muy dulce. De hecho. Bueno, llénate de hielito, por favor. Mira, y puede ser toda la orilla, así como lo estás haciendo. O, o, chécate. Así que si te lo repites también. Se quiebra el plato. No, por favor. No, nada más es de que agachando más el vasito. Ah, ok, para que esté más grueso, pues. Si eres muy fan así, porque la gente que toma micheladas se divide en dos tipos de personas. Los que les gusta por el escarchado o simplemente por la michelada. ¿Tú qué tipo de persona eres? El escarchado. El escarchado, sí, ¿verdad? Están así como supándolo en lo que vas viviendo. El escarchado, ¿eh? Mal pensado. Se ve bien, ¿no? Qué turbio eres, amig. Ah, y luego acá, ¿verdad? Ajá. Aquí ya sí lo puedo poner así, ¿no? Sí. Ey, ¿por qué te burlas de mí? No, va bien, va bien. Estaba aquí en su escarchado. Muy bien, llami. Más maravilloso. Yo sé, dígate. Vamos a suponer que yo hice ese. Te ayudo, te ayudo, te ayudo a terminarlo. Ahí está. Si es que nada más es darle unos golpecitos y mira, no se va a romper. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Sí. Sí, bueno. Sí. Seguimos. Seguimos, vamos a... Ajá. Si quieres, también ponmele hielito, por favor. Y bueno, ya que también elegiste este, vamos a empezar con exprimirle dos limoncitos. Ok. ¿Sí? Tú eres de las personas que parte los limones o los mete así todos? Ah, bueno, yo lo haría al revés. Así. Ajá. Es que como este ya está partido así de que en cuatro ya sale el juguito bien. Ok. Es como que mi técnica. eres de los primeros. Porque eso dice mucho de ti. Eres Pisces, ¿verdad? Ah, entonces sin la llave. Y yo. Ah, espérate. No, 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 tiene truco, tiene truco. O sea, lo exprimas todo y luego lo haces así. Ah, ok, ok. Sí. Fíjate que el exprimidor que tengo en mi casa es muy diferente. Sí, no, claro, yo compré ese nomás para monear. Tiene cuchillos. ¿Está dentro? Sí, adentro. Tiene cuchillos adentro. Ok, eso está muy... ¿Dos nada más? Está muy extremo ahí. Sí, dos limoncitos. Ahí está. No, la uña. No, ok, dos nada más. No me he dado cuenta. ¿Te voy a enseñar? Sí, yo soy muy extra con mis cosas. Temática. Temática. Es que de aquí voy para ver a Barbie, quiero que lo sepan. ¿En serio? Ajá. ¿Y traes outfit acá o así o así? ¿Nomás de mochilito o qué? No, adentro está lo que. Ah, de mochilito. Sí, yo no puedo pasar desapercibida. No puedo ser... Tengo que ser única. Ok, tenemos el limoncito y ahora le vamos a poner salsa inglesa. Ok. ¿Cuánta? Échale como unos 10 shots. Es que sale... Bueno. Ok. Es que normalmente sales y le haces golpecitos. Así. Échale otro... ¿Qué? Yo he visto que le sirven así. Está mal entonces. Pues depende, hazle otro... Manténla así 8 segundos. ¿Así? Ajá. Dale, dale, que sigue, que sale, que sale. Ah, ok. Uno, tres, cuatro, cinco, seis... Ya, así me la sirven a mí. Ah, bueno, no voy a decirlo. El capas está muy mal. ¿Por qué? No, pues yo nomás veo que hacen así a todo. Ah, ¿no está? Es que muchas veces ya tienen la mezcla hecha. Aquí lo estamos haciendo desde cero. Ok. Entonces, ya tienen hecho y nomás le echan esa mezcla que tienen y cheve y listo. Yo creo que sí lo estaba haciendo mal. ¿Sí? Sí. Porque está justo todo así y nada más... Pero, ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo para juzgar? Micheladas. Yo lo haría igual. Vamos a ponerle jugo a Magui también como unos diez shotsitos. ¿Seguidos? ¿O así? No, es que esa sí sale muy... Ándale. Unos diez. Dale, dale, dale. Y le voy a echar a la mía también. Dos limoncitos. ¿Así ya? ¿O más? Sí. ¿Cuántos van? Como veintitrés. No, ya. Ya para. Digo, igual el tarro está grande, ¿ok? El tarro está grande. No, no hay de qué preocuparnos. Y de Tabasco le vamos a poner esas sí unas cinco gotitas porque luego sí te da un picor aquí en la garganta algo extraño. ¿Nunca has tomado shots de salsa? No, porque sí me quiero a mí mismo. ¿Tú sí? O sea, shots, shots, lleno. Sí. ¿Quieres que me desecho uno? ¿Nos echamos uno aquí? Sí. A la vez, sí. Pero a ver. Digo, para mí no es nada nuevo, pero pues no sé qué tan mal te caiga. Es que hay gente que le cae mal hacer esas cosas. No es que lo hagan muy seguido las personas, pero... Ok. Sí, no es algo... No es deporte. Sí. Pero, o sea, ¿tengo que llenar algo o me doy así? No, pues yo lo hago con una tapita, pero puede ser así. Digo, te van a echar toda la cara y se va a ver medio... Donde me caiga uno. Se va a ver medio rancio, pero... A ver, lo voy a echar aquí. Llenito, llenita. ¿Qué tanto? Así, sí, quieres. ¿Ah, sí? Sí, no, no quiero accidentes. Sí, te mamás de... Quiero mis camarones. Quiero que mis camarones lleguen bien. Ok. A ver. Shot de salsa Tabasco. Puedes tomar de mi jamaica si quieres. No, ahí tengo yo también. Ahí va, amigos. Bravo. Vamos, metemos más, ven. Ven. Está grabado que yo no lo obligué a nada y que fue el que dijo ¿nos damos uno o qué? Yo nomás le pregunté si se había dado uno alguna vez. ¿Cómo no? Mira, voy a dar uno contigo porque veas que soy buena amiga. ¿Qué opinas? En cuanto esa cosa entró en contacto con mi lengua, me la destruyó. Ah, qué rico. No, no, no. Me encanta. Es que yo soy fan de la salsa. Es que he hecho muchas cosas. No, no manches. ¿No te gustó? Está muy fuerte. Pero está bueno. O sea, no te di algo que no sabe. No, lo volví a repetir, la verdad. Ok. No, lo recomiendo. Ay, Dios. No, porque el otro día vino este, ¿cómo se llama? ¿Borrido? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Borrego también sabe cosas, ¿eh? ¿Por qué? No, pues es que él hace limonadas con flores y cosas así. ¿Qué hizo Borrego? Bien ancestrales, ¿no? Ese niño sabe purificar agua y cosas así. Es Jesús. Sí, güey, puede caminar en Jamaica. ¿Te imaginas que Borrego es el mesías? Voy a empezar a crear una teoría de que Borrego es el mesías. Me salió en Twitter que Borrego se parecía a Claudia Sheinbaum de joven. Mira, te voy a enseñar. Oye, ya me dediqué a inviarte tu tiempo en teorías de que si Borrego es Claudia Sheinbaum. Mira, el niño de las gallinas. Es que sí le pusieron. No. Nada, no, Borrego es muy bueno. Un saludo a Borrego hasta Colombia, hasta su gran... ¿Qué? ¿Es superísima? Sí, mira. Guardé ese tuit. Era el niño de las gallinas. Chato se mamaba. Te lo paso si quieres para que la gente entienda. Lo mames. Está igual, ¿no? Sí, creo yo. Fue lo que me vas a decir de él. ¿De qué? Ah, no, ok. Ya sé su molida, no. Es que un día mismo. No, cuando vino aquí probó, le di a probar pulparino y esa madre le picaba un chingo. Híjole. Ah, bueno, es que él es colombiano. Ah, es colombiano. Ajá. Yo pensé que también los colombianos aguantaban el picante, pero no. No, para nada. Ni los colombianos ni los argentinos. Bueno, si hay algún argentino que aguante el picante, va de... Tú no. Sí, tú sí. También ganaron el mundial, ya sabemos. Está resentido por eso. Yo también. No, es que los standis y dicen, ¿no? Cada rato. Sí, pues es su momento de brillar. Ay, no, yo voy a ir a Argentina en un mes, mejor me caeré. Oye, ¿ya le echaste salsa? Sí, ya. Ah, ok. Voy a empezar de la panza. Ok. Sí se puede, sí se puede. Faltan los camarones. No, no, no. Ahorita se me baja. No, me lo vamos a echar una micheva. Ok, vamos a terminar poniéndole un poquito de clamato. Sí, yo siempre lo lleno como hasta... Lo bueno que no me enseñaste una habanera. La miche. Y yo, shot de habanera. Shot de habanera. ¿La miche? No, ahí sí me matas. Sí, está la miche. No, la... Fíjate que no soy muy fan de la habanera, como quiera. Es que está muy todo. Sí, no... ¿Has probado las papitas ahorita que son habanero? Sí, no soy fan. No, o sea, es algo que si me lo das de botana, digo, no, no. Sí, no... O sea, esas cosas no sé por qué las crearon. De verdad. Del picante sí soy fan. Pero de... Ahí iba a decir sin albur, pero no dije nada de albur. ¿Y eso es todo? Pues unas miches o qué. Va. Bien retrasada. Uy, nunca me había pasado eso. Te lo juro. Vamos a terminar de charla toda. Suficiente. Para las miches, la neta, yo siempre les recomiendo que usen cervecita clara, porque es de las mejores. De la rica. Clarita, clarita. Güerita. Qué rico se ve. A ver, vamos a probar. A ver si es cierto. La práctica es el policía, no. Le meten, por favor. El más beneficiado es el que compare. Una meñadona. También le he hecho la tuya. Sí, bueno, no. Ahí hubiera hecho una cámara lenta. Es broma. Así, así, así. A ver, intenta lo siguiente. No, no, no. No, es una pro. Es una pro. No, no mames. Pero lo editas para que digan, esta edita. Y yo me enoje y me meto a tu cuenta que no, para que vean. Va a poner a moverse aquí cosas. A ver, vamos a probarla. Qué rico huele. Se nota que es viernes, va. Sí, esto en un lunes no te sabe así. Viernes de Barbie. Viernes. La morra que viene a ver Barbie así. Chetarrate. Con la tecatona. Ay, qué rico. Nada mejor que un bigotito de... Descarchado. Ay, ay. Bueno, pues mira, ya lo último que falta aquí es agregar ahora sí. Los camarones. El camaróncio. Ok. El camaróncio. Vamos echándoselo. Voy a poner unos poquitos. Yo traje un kilo, pero pues nomás somos ya mío. O sea, y aparte no van a caber todos. Los demás que se coman las salchichas. No, es que no van a caber todos en la billeta, entonces eso me preocupa. Así que por eso le voy a echar unos cuantosillos ahí nomás. Y estos tardan literal unos cinco minutos, tres minutitos en estar listos porque se cocen bien rápido. Ok. A la bestia. Dañé mi refri. ¿Necesitas ayuda? No, no, está bien. Ahí está. Es broma. Es costumbre. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A la dama. Ahí está. Bien, se quedan ahí. Wow. Cinco minutitos. ¿Cinco minutos? Sí. Nice. Perfecto, ¿no? Ajá. Ay, güey. Vamos a estar todo pesado lo de la salsa, ¿eh? ¿Quieres ir al baño o algo? No, no, estoy bien. Está bien. Ya, ya aguanto. Quiero renunciar. Era mi primer comida del día, yo creo. Bueno, la mía también. Sí. Bueno, no, me he hecho un licuado. Creo que es peor. Ya nos lo agradecerá al baño, la neta. Sí. Oye, ¿y ahorita estás estudiando? Ya terminé mi carrera hace un año y algo. ¿De qué te...? Ya lo bloqueé. Ajá, pero terminé comunicación en mederos y nada más falta que me den la tuve ya. Ajá, la uni uni. Si tienes la oportunidad, desaprovechenla. No, no, no. Fue un momento difícil de la facu. Entonces, ahí tuve mis peleas con ella. Pero ya, ya terminé. Lo bueno, licenciada. Entonces, ahora sí me dedico 100% a trabajar y hacer cosas. Ok, sí. El Eructiva. ¿Tú estudiaste gastronomía? Estudié como un año y medio nada más en una escuela. Es que yo me salí de la secu... Bueno, no, acabé la secu bien y luego no me metí a prepa. No me metí a prepa, me metí directo a estudiar carrera. Ah, qué bien. De cocina. Pero nomás duró un año y medio porque luego vino la pandemia y se puso más caro. Ajá, justo yo también cuando empezó la pandemia fue cuando empecé en la escuela así como... Los pedos. Sí, porque no es lo mismo que te enseñen físico y que virtual como que virtual te avientan así de que, ah, pues las tareas. Entonces... Y te distraes más fácil de la madre. Ajá, fue difícil. Pero no, yo pensé que habías estudiado de que toda tu vida... Ah, de que abogado. No, de que ya naciste con eso, de que ah, de chico empecé. Bueno, sí, como o sea, de los 12 cocino porque mi mamá me enseñó y todo eso. Pero ya como a los 15 ya quise como que hacer algo más formal. Porque según... Sí, según yo dije, ya esto es lo que voy a hacer toda mi vida. Y sí. Y sí, mire. Al final sí. Aunque digo, igual tengo 20. O sea, yo digo que en un punto podemos estar muy... con la libertad de poder cambiar el que hacemos, ¿no? La neta. Pero, o sea, ¿te dedicas a nada más lo de los videos o también haces como de que, no sé, restaurante? No, no, ahorita nada más videos. Ok. Videos y echarme shots de esta salsa con invitados. Videos y no saber decir que no. Sí. Creo que es mi mayor falla. Sí, uno... Si quieres puedes contactarme yo y te busco ayuda profesional. En la psicóloga. Es que ahora ejerzo como psicóloga. Fíjate. A eso me llevó la vida. No, no, no. Es broma. O sea, pero... Pero sí. Sí, va de la mano con... Ok. Con lo que me decías de la... Ajá, de ayudar gentecita. Ok, claro. Sí, es cool, ¿no? Ahora... ¿Vos estudiar algo de psicología? Eso estaría bueno. Oye, pero como quieres que justo eso de dar consejos y demás en redes... No sientes como que de repente sí está peligroso. Más que... O sea... ¿Por qué? No sé. Porque como que la gente se le puede tomar la opinión muy, muy, muy real. Siento yo que eso es lo que pasa mucho. Es que yo siempre he tenido esto de que la opinión de la gente... Ajá. De que no te importa. Es que yo... A lo mejor y... Consejo... Tomar el comentario de quien venga, ¿no? Ajá. O sea, si me lo dice un señor panzón, ¿no? Ok. Desempleado, pues digo, bueno, no sé. Ya, ya, ya. No es... Si me lo dice alguien que no sé... Alguien... Es que no por... No por clasismo. Es realismo. Si me lo dice alguien de que... Exitoso, millonario y que tiene su vida súper estable, a lo mejor... Y digo de que, bueno, a lo mejor hay algo de ahí de razón. Sí. En su punto en contra del mío, ¿no? Él es el exitoso, él es el que está leyendo bien, sabe del tema, algo, ¿no? Que me contradiga una psicóloga que sea confiable. Digo, bueno, va, pero si me lo dice alguien que está en su casa viendo, esperando que publique algo para hatearme, digo, ya, ya, ya. No me lo voy a tomar tan en serio. No, tú no, mírame. Sí. No, es que es algo que yo tenía hace un tiempo, o sea, pues, porque ya hubo rato también en redes, pero no como que justo... No siento este tipo de influencer de que opina mucho, ¿sabes? porque yo nada más enseño y hago el tutorial y demás de la receta y así. Sí, pero de repente alguien llega de así y no se hace la carne o algo así. Ajá, sí, eso es lo que máximo, eso es mi máximo polémica. Y así no se parte el huevo. Sí, de que hice mal un mole. Esa es mi máximo. Que de ese color no es, es café. Sí, sí, damele. Esa es mi máximo polémica. A diferencia de muchos otros influencers que ya se meten cosas sociales y cosas que afectan a cierto grupo étnico y demás. Ok, ok, ya, ya entendí. Pues sí es difícil. Ajá, dale. O sea, sí es difícil cuando opinas de... Yo soy mucho de decir no dejes que te traten así. Ok. Pero yo hablo desde mi experiencia, ¿sabes? De que esto yo lo permití, te recomiendo que no lo permitas, bla, 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 bla. Y viene siempre... La mayoría de la gente que me contradice son vatos. Ah, claro. De que... Ah, pero es que ¿por qué? ¿Por qué no vas a dejar que te la meta dormida? Cosas así, ¿sabes? Ok. Porque yo... Es uno de los temas que toqué una vez de que no dejes que nadie mientras duermes o mientras lo que sea. te moleste. Para no decir otras palabras que... Pero tú ves directos a las mujeres. Ajá, son temas fuertes. O sea, te lo digo como chiste, pero son temas fuertes. Y siempre viene alguien de que, ¿pero por qué? Si soy el novio. No importa. No importa quién seas. No importa si es su esposo. O sea, yo como que protejo mucho la integridad, el respeto hacia las mujeres. Y lo toman mucho como discurso de feminismo. Sí. Como lo quieran tomar. O sea... Me viene valiendo... No, broma. Aquí sí está muy... No sé, como... Quizás tomado de un ángulo muy... Que no debería ser, pues, esos temas, ¿sabes? Ajá, sí. Hay mucha desinformación sobre eso. Como que estamos acostumbradas a... a vivir bajo lo que diga el hombre. O sea, como que... Así fue desde nuestras abuelas. Desde las cuchas en los años. Ajá. Y como que hasta apenas, hace poquito, nos empezamos a quitar ese estigma, pues. Y luego como... Justo, o sea, influencers como tú, que también son mujeres y pueden hablar sin pedos. Y empiezas a hacer más fuerza todo ese movimiento. Sí, te llega mucho head y todo eso. Pero pues nada, al final del día, pues, mi comunidad son niñas. Niñas y chavos chidos. Entonces, pues, bien. La chaviza, la chaviza chida. La chaviza. Nada, pero está chido que hables de eso, la neta. Sí, porque son temas que no se tocan. Y que deberían. Porque, o sea... Sí. Está ahí muy presente. O sea, cuando ya dejamos toda la ilusión de redes y de que todo perfecto, salimos a ver la realidad y es todo ese desmadre, ¿sabes? Sí, no todo es get ready with me. No todo es tan bonito. No todo es hacer camarones. Multimedio. Ah, ya, ya, ya. Jure que ya no... Ya en multimedia, claro. Sí, entonces, pues son temas que muy poquito la gente los toca. Entonces, pues está padre que yo sea una de ellas, ¿no? Digo, de alguna manera ayudo o no. Pero hay gente escuchándome. A mí me enseñó, me enseñaron los kabeche que cuando la gente te deja de escuchar es porque ya... Cuando dejas de interesarle a la gente, cuando nadie te hace pelea, cuando nadie te dice sube otro video. Ok. Sí, ahí es cuando ya, adiós. Ya como que perdiste al público. Sí, entonces, mientras yo siga ayudando, generando hate, generando amor, muy bien. Yo sigo trabajando, digo, vi gente muy bien. No, de hecho, nosotros también cuando hemos planeado hacer videos y demás, siempre recaemos en esa... en esa idea, pues, de que el video te haga sentir algo, una emoción, ¿sabes? Ajá. O sea, el nuestro principalmente es hambre. O antojo. Sí, de que se me antojó, ay, yo quiero ir, ajá. Nostalgia y demás. Ajá, de que, ah, mi abuelita me hacía la rosa así. Ajá, ándale, sí, sí, sí. Sí, pues justo, justo es lo que tú... Sí, he visto videos tuyos donde digo de que, ah, yo de chiquita comía eso. Exacto. Sí, o sea, sí hay... Pero, tío, eso en mi caso, en mi contenido es lo que más llega, ¿sabes? O antojo, y si es una polémica o discusiones por, te digo, o sea, de que dice Malum Moll y demás, pero ya está muy diferente con otros influencers, con otro tipo de contenido que ya... Bueno. Sus polémicas son más fuertes y demás. A la memoria sí es peligroso. Ajá. Por el lado del hate, ¿no? Nada más. Sí, nada más. De que de repente hay un loco de que... Sí, que me apeguen a una John Lennon, nada más. Sí, ajá, de que... porque también estoy muy expuesta a que de repente digo en dónde voy a estar por una firma de autógrafos o algo, entonces fui a un evento de Daily Queen hace unos días. Ok. Y pues lo anuncié. Y de repente sí pienso de que pues los loquitos que me escriben no podrán estar ahí. Nada, pero ellos mismos, o sea, se acobardan, ¿sabes? Ni ha de poder caminar y va todo. Imagínate de que alguien inválido y que esté de que te va a matar. No, mejor no me río de esas cosas. Imagínate. Nada, pero si lleve ruedas, traeme a trayecto, ¿no? Llame. Se da la vuelta ahí, se queda ahí volando. Ah, ya. Se va volando. Es que le falló el freno. Los camarones. Los camarones. Los camarones, Yomi. No, no, de hecho justo ya están. ¿En serio? ¿Qué rápido? Sí, por eso te digo que es lo último que echamos porque es una proteína que se cocina muy rápido. Entonces, ya los vamos a ir sacando. Obviamente nos vamos a servir una porción considerable. Considerable. Ajá. Para botanear. Oye, es que esto tú lo considerabas. Qué rico se ve. Sí, se ve bueno. Sí. Me huele súper rico. Miren eso. Guau. Igualito. No, no, no. Eres buenísimo. Sí, sí que no, no manches. No sé qué día, intenté hacer una mariscada y lo grabé y todo salió mal. No sé por qué me asusté hacer. O sea, intenté hacer un ceviche y adiós. A mí me da mucha curiosidad cuando los, o sea, cuando otros influencers, pues. Cuando los mortales intenten cocinar. No, no, o sea, cuando tu contenido, pues, no es de cocina y dicen, hoy voy a intentar hacer esto y de que le sale un cagadero, obviamente. Bueno, la mayoría de veces. Porque digo, Pato, pues, ¿por qué no investigas la receta, no? Pues es que sí la investigué, pero es que se ve muy fácil como que, ah, pues, les echo el limón y los cojuelas y ya. Y yo puse eso. Y le echaste el limón y luego lo congelaste. No, lo descongele y luego lo cocí y luego ya, lo demás. Y no me gustó. Cocí el limón y congelé la mano. Cocí el limón sin partirlo. Y yo, y sabía raro, sabía, pues, sabía pescado. Por lo general, los mariscos que como no saben a pescado. ¿Cuál ha sido la mayor, este, lo peor que has hecho cocinando tuyo? Yo creo que eso. Porque sabía, sabía agua de la llave. O sea, sabía refri en lugar de a marisco rico. Ah, la viste. Como el pozole lavadero, ¿no? De ahí me, Petri. Ándale. Ándale, yo creo que sabía algo así. Y dije, bueno, yo creo que seguiré haciendo milanesas, mil maruchas. Yo creo que me voy a hacer cámara lenta. Sí, sé que fracasa en cámara lenta. Fracasa. Vamos a pasar todo esto a una bolsita, a su respectiva bolsa, obviamente. ¿Qué digo? Esto lo hacen en bolsas como de tres, tres litros, un pedo así, pero en una ciploc jala, la neta. El otro día lo jale y salió, salió chido. Te voy a poner tu michelada de este lado, ahorita la vamos a agarrar. Y, ¿qué más? También esto. Si quieres, pon la ciploc aquí, justo encima de la mesa. ¿Abierta? Sí, abierta. Sí, sí, sí. Ok, vamos pasando todo el show. Qué rico. Ahí está. Que yo, en un punto, dije, ¿por qué? Se le llama marisco en bolsa, pero literal, porque va así, porque luego le echas todo lo del de este. No, sí, pero yo dije, quiero agarrar la lógica, ¿no? Porque le echamos luego la mantequilla y pues para que se embadurne así, bien rico. Ok. Y porque son mariscos en bolsa. Y son en bolsa, exactamente. No hay otra explicación. No, no había ningún término científico ahí. Ok, si quieres aquí, mira, tú vas a agregar las últimas cucharadas. Ok. Mientras yo le abro así y vas a decir a la cámara para lo del TikTok de que embolsamos. Que chille. Que chille. Me voy de aquí. De verdad. No, 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 embolsamos. Con la mantequilla especial y máxima potencia. Se ve bueno. Se ve embadurnado. Igual hay que bajar este lote porque le hace falta cariñito. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿tú qué lo conoces? El experto en mariscos en bolsa dice esto. Sí, ¿verdad? De que se ve que lo has hecho antes. Te voy a arrancar una servilletuca. Dale, dale. No, acá la tengo. Qué güey. Ahí voy. Ya está. Ok. Y aquí tenemos la charolita. Me lo pongo. Sí. Que este no es cartón, es este papel de carnicera. Sí, aquí no hacemos eso. Es un cartón que me hallé ahí en la avenida. Ok, sí. De algún borrachito que lo descuido. Ah, de mi tío. Ok. Vamos a vaciarlo. Qué belleza. Sí. Así nomás, ¿verdad? Sí. Y nada más. Sí, nada más. Arrímese a la lumbre. Ay, yo veo que la hacen así, mira. A ver, a ver. Ay, no. Primera invitada que me está enseñando cómo hacer el platillo. No, esto es como algo que hacen los que lo venden, de que... De que como show. Como aderezar. Como si fuera el salvae. Ajá, digo, le hacen un hoyito a la bolsa, aquí está un poquito más... Ah, es que está como, ¿cómo lo hace? Mira, ahí está. Me salió todo el mugrero, toda la desintoxicación. Yo una hora cocinar para que al final el mugrero. Y por lo general se come con guantes. Pero no pasa nada. Ah, bueno. Sí, no, sí nos vamos a poner la mascotita como lo vaciamos. Porque yo, la neta, el otro día también lo hice así. Es un mugrero. Yo veo que hay gente que le da como asquito. Sí, yo siento también que no es una experiencia que a todos les gustaría hacer. Porque... Esto es para gente... Esto es para gente... Esto es para gente no pussy. No pussy. No pussy. Para gente chida. Lo escuchaste tú, amigo débil. Ahí está. Yo lo recomiendo, la neta. Qué rico se ve. Wow. Wow. Bueno, vamos a poner los guantes. Ok. Ah, traigo las... Madafakas. Sí, todo se puede en esta vida. Sí, no te ayudo, como quieras. A ver, déjame ver. No, el problema es no romperlo, pues. ¿Sabes? Sí, no va a ser una forma muy elegante de agarrar... De hecho, cuando voy a comer allá, voy sin... Sin uñas. Sí. Obviamente. ¿Pero a poco te dan guantes? Ahí. Y babero. Neta. Bueno, aquí no tenemos babero, tenemos el mandir. Este lo podemos manchar, no hay problema. Ya sería tener una suerte muy cabrón que te caiera en la camisa. Sí, oye. Sí se puede, ¿no? Sí. Queda un poquito más... La uña, la uña de... Para arriba. La uña, ¿qué precio tiene? Son patrocinadas por el viejo. Ah, el viejón. Me las dio con unas florecitas para ver Barbie y me echó un sobre de 500. Ah, sí es cierto. Sí. Es que me acordé de que vi un TikTok de alguien. ¿No está al revés? No, ese es el pulgar. De que vi el TikTok de alguien. Le hiciste un TikTok, ¿no? Sí. De que me dieron un ramo y 500 barros. 500 barros para ver Barbie. Listo. Este es... Sí salió. Ah, era excelente. Sí, sí, sí. Va. Pues, por favor, que regresen las micheladas. Ah, es cierto. Te ayudo, te ayudo. Mike, pásame una servilletita, ¿no? De arriba. Y aquí estamos. Experiencia completa. Experiencia completa de los mariscos en bolsa. Evoción. Pues, dale. Probemos. A lo que vinimos. Lo vas a chupiar más. Ajá, sí. Por eso te dejé aquí la mantequilla. Claro. Para eso son los guantes. Luego añadito el limón. Provechini. Estoy muy feliz. Estoy muy bueno. ¿Te gustó? ¿Verdad que está rico? Sí. ¿Ya ven? Me estoy diciendo... ¿Quieren? ¿Van a comer? No, no. No comen. No? No me llevé. Ah, es como nosotras haría. Oye, ¿es cierto? Tú estás cuando vas en lo del... ¿Cuál es? Amos del universo, ¿no? Donde les hacen carnitas, Ada. Y si les dan de probar a ustedes. Qué rico. Ahí es donde tomo. ¿Sí? Hay un chef. Bueno, varios. El guayabo, ¿no? El guayabo. Y pues, la verdad es que hacen lo que se les ocurra. ¿Sí? Ajá. Sí, yo esto que hacen cosas bien novedosas. Y yo, esperando a que se vayan para meter a... Ahí está. Nada, no es cierto. No, los amo. Sí, porque ellos son como comida oriental, pero... Hay días que hacen hamburguesas o así. ¿Qué te pareció del unaliz? No, no alcanza la cifra. Es que está Dios y luego esto. No, es que a mí me encanta como que ese tipo de platillos así, ¿sabes? Como que... O sea, el camaroncito y luego un buen de mantequilla así, bien especiada. De que no te los quieres acabar. Ajá. Que la mantequilla justo te hace eso, nomás que estés como y como y come más. Justo. Es que esto está increíble. Es que ustedes no saben. O sea, ustedes están viendo dos personas a comer. Pero sí, ahora mismo están pasando una serie de orgasmos dentro de mi cuerpo que no puedo describir. No, luego con el otro está así también. Te voy a decir una cosa. Está horrible. Sabe más rico que los que yo compro. Mucho más rico. Ya, ya me. Bueno, no te vuelvo a decir nada. No creo. No creo eso de alguien que estuvo en multimedia. No es confiable. Sí. No, de verdad. Sabe mucho más rico. ¿Tú crees? No, te lo estoy diciendo. Pero te lo estoy asegurando. Pues mira, es que yo nunca he ido ahí. Ocuparé que me pase la dirección. Voy y los pruebo. A ver si es donde está. Y si está, les digo en su cara. Como ven. Ya no dejen entrar a esta mujer. Porque ella dijo textualmente. Si me siguen. No, este. Magnífico. Yo me inspiré de ahí. Mi mayor respeto. Está riquísimo, pero. Es que aparte como. Creo que es lo mejor que he probado en mi vida. Sin pedos. Ay, tú ya. Ya suéltame. Y luego duda existencial. De que todo lo que dure. Todo el resto del video. Es nosotros comiendo. Ah, no. No, de hecho inicia otro video. Que se llama Mookbang. Comiéndonos todo. Ok. ASMR. Ya sé. De hecho vamos a conectar en TikTok. Vamos a competir con Trausito Perú. O deberías poner un micrófono. De eso es bien verga. Y de que. ¿Cuál es la marca? ¿Bien verga? Pues tú búscalo así. De que micrófono es bien verga. De nuevo, pues los que ponen ASMR. Sí, sí, claro. De que en silencio comiendo. De que pasando por ahí el camarón. Y de que. Todo se va a sobar. Qué rico. No, yo creo que sería un hitazo. De que ver a influencers comiendo feo. Sí, bueno. Voy a hacer eso. Chingo de comida y atraer influencers. Y a que hagan Mookbangs. Dos horas. Imagínense. Tomen lipa. ¿No? ¿Quién más? Este. Pero tienes que hacer esto. Ajá. Dos horas comiendo así. Tengo cuatro si quieres. Oye, no, la neta. Aquí, o sea, pues como ya estuvimos haciendo todo el platillo. La idea es que ya nos lo comamos tranquilamente. Sin estar grabando. Sí, mucho de tu mamá. ¿Sí? Yo ya acabé. Yo lo voy a comer. No, la neta. Yo disfruté mucho esta plática. Y que Yami haya podido venir por fin al estudio. Y que haya cocinado con nosotros. Yo me la pasé muy bien. Y gracias a tu neta porque me presentaste un platillo que no conocía relativamente la semana pasada. Entonces, está muy chido. Yo lo disfruté mucho. De las cocinadas más chidas que he hecho. ¿Neta? Creo que es la mejor comida que he probado en mi vida. Y vaya que he probado. Te lo juro. ¿Me vas a creer? Te creerme. ¿Amos a ver quién me dice? Te creerme. No, gracias por invitarme, amigo. Volveré. Les espero. Un refrito. Esperen próximamente el refrito de Yami Roots. Y pónganos aquí en los comentarios qué les gustaría que preparáramos. Y chance le hacemos caso. Si no, Yami le vale queso y me dice que cocinemos. O sea, cualquiera de los otros. 100%. Otra cosa, ya cámbiale. No, la agregamos. Hacemos tu mariscada de refri. Pero bien hecha. No, no, que sepa refri. Quiero tener esa experiencia. En ese episodio yo no voy a cocinar. Ya sé. Tú me haces este y yo te hago la mariscada de refri. Para que me veas cociendo los hielos. En limones. No. O hacemos el pozole de lavadero también. Es otra opción. ¿Qué es eso? El pozole de lavadero. Ah, ya, ya, ya. También está de opción, ¿no? Si quieres. No es cierto. No, pero muchas gracias. Vayan a seguir a Yami en todas sus redes. Síganos aquí comentando a qué otros invitados quieren que entregamos. Y pues nada. Y pues nada. Provechito. Provechito a todos. Se lo recomiendo. Dense una oportunidad. No le tengan miedo a ensuciarse. Síganos. Explómen. Prueben cosas nuevas. Síganos. Que hule con mi cuerpo. Jordi Rosado, léalo. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Nos está viendo ahorita. Aquí quedó y nos vemos en una próxima receta.